Yemayá es la deidad de las aguas saladas, es la orilla de la maternidad y es la guardiana de todas las riquezas. Lo que se pierde puede ser obtenido nuevamente con la ayuda de Yemayá. Cuando buscamos a Yemayá en la naturaleza, tenemos que buscar en el mar, en las crestas de las olas contra las costas y rocas. Es en esta forma que Yemayá toma los ofrecimientos y sacrificios. En esta misma forma ella construye o destruye ofreciendo bendiciones o quitándolas. Es tan vieja como Obatalá y tan poderosa que se dice que es la más poderosa, pero por su carácter arrebatado perdió la hegemonía del mundo. Y se le dio el dominio de la superficie de los mares, que al moverse de derecha a izquierda representa el movimiento de las olas y el carácter de su personalidad. Fue la primera en nacer cuando Lofi decidió crear el mundo. Luego de sofocar con agua, el fuego se imperaba. Yemayá es la madre de todos los hijos en la tierra y representa al útero en cualquier especie como fuente de la vida. La fertilidad y la maternidad es una hocha y está en el grupo de los hocha de cabecera. En la naturaleza está simbolizada por las olas del mar, por lo que su baile se asemeja al movimiento de las mismas. Cuando castiga, es inflexible, es adivina por excelencia. Ella es la dueña de las aguas y el mar, fuente de toda la vida. Su nombre proviene del yoruba Yemoja, yeye, madre, homo, hijo, ella, peces. Literalmente, madre de los peces. Se dice que todos somos hijos de ella, porque por nueve meses nadamos como peces en la placenta de nuestra madre. Su día de la semana es el sábado. Se celebra el 7 de septiembre como su día oficial. Se le reconoce mediante el color azul. Yemayá es hija de Lofi. Por eso se le relaciona con el mar. Yemayá fue esposa de Obatalá, Agayú Orula, Babalú Ayé y en uno de sus caminos de Ogún, hermana de Ochún. La mayoría de los orillas son sus hijos y los que no fueron criados por ella. Es la madre de Xangó. Si no es la madre carnal, lo adora como una madre. Su receptáculo es una sopera o tinaja de losa de color azul o de tonalidades azules. Los atributos de Yemayá son 7 remos, 7 adanes o manillas, una corona, kimón, barcos, hipocampos, peces, conchas, corales, un sol, una luna llena, una mano de caracoles, una sirena, platos, un salvavidas, una estrella, una llave, una maraca pintada de azul, abanicos redondos, un pilón y todo lo relativo al mar, de hierro, plata o plateado. Sus seleques más tradicionales se confeccionan intercalando cuentas azules y blancas o 7 cuentas azules, un azul ultramar y 7 de agua. En cuanto a sus objetos de poder, se encuentra un abanico de plumas de pato o pavo real decorado con madreperlas y conchas. Un objeto hecho con pelos de la cola del caballo con cuentas azules y blancas y una campana que se suena a ser llamada. Yemayá viste un manto de crepé con un vestido azul marino que puede tener adornos en azul y blanco. Lleva pequeñas campanitas cosidas en él, un cinturón ancho de algodón con un romboide en el estómago alrededor de su cintura. Cuando Yemayá baja, llega riéndose a grandes carcajadas. Su cuerpo se mueve como las olas del océano, al principio suavemente, luego agitado por la tormenta. Empieza a girar entonces como un remolino. Puede imitar estar nadando o buceando en el océano, trayendo los tesoros del fondo para sus niños. También Yemayá puede imitar estar remando. Los otros bailadores hacen un círculo alrededor de ella, haciendo movimientos como las olas que van. Yemayá baja, queda en el océano, trayendo los tesoros del fondo para sus niños. Yemayá baja, queda en el océano, trayendo los tesoros del fondo para sus niños. Yemayá baja, queda en el océano, trayendo los tesoros del fondo para sus niños. Amén. 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 Amén.